Esta es una producción de Grupo Fórmula. Le comentaba que hoy, pues, reportó el Inegi un incremento importante en la inflación, 0.83% para un anual de 4.67. Me lazo ahora con quien entiende tanto de estos temas, Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA, para que nos ubique. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leonardo? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Bienvenido. Oye, pues, ¿cómo ves este repunte de la inflación? ¿Tema coyuntural o se convierte en algo preocupante? Ubícanos. Yo creo que fundamentalmente es un tema coyuntural, Leonardo. Es cierto, la inflación ha aumentado y se ubica, como ya lo anotabas, en 4.7, lo cual excede el objetivo y la banda del Banco de México, pero fundamentalmente esto se debe a un efecto comparativo. La inflación, Leonardo, se mide de forma anual, es decir, se compara contra el mismo periodo del año anterior. Justamente en 2020, en marzo y en abril, vimos un desplome en los precios internacionales del territorio, lo cual hizo que bajaran los precios de los combustibles en todo el mundo, y ahora lo que estamos viendo es un efecto comparativo contra ese desplome. Entonces, la inflación subió en marzo. Me parece que es muy claro que se ha visto además en abril por este mismo fenómeno. Yo creo que se puede ubicar hasta en 5.5, pero yo no veo en esto una tendencia estructural ni preocupante. Me parece que hacia el verano la inflación comenzará a bajar, pero en general yo diría, Leonardo, que el Banco de México ha tenido una muy buena conducción de la política monetaria, que ha anclado las expectativas, ha sido un manejo prudente, con lo cual yo no veo que vayamos a tener un problema de inflación descontrolada. Y va a ser este tema cultural, seguirá aumentando, pero repito, para mediados del año comenzará a bajar. Y por cierto, esto es algo que vamos a ver en todo el mundo, en todo el mundo, en Estados Unidos, en Europa. La inflación va a subir este mes de marzo y más el mes de abril, justamente por este efecto comparativo. Porque recordarás, Leonardo, cómo los precios del petróleo, en la parte más crítica que empezaba la pandemia, se desplomaron en el mundo, ¿no? Oye, preguntarte, los precios del productor también están altos, ¿no? Vi que subieron unos 58 y los traemos en el anual en 628. ¿Cómo conectamos los del consumidor y los del productor? Creo que hay subvenciones muy similares al respecto, los del productor también han aumentado. Y en parte también lo que está detrás de esto son los incrementos en los precios de los combustibles. Los combustibles en México han subido los de bajo octanaje 11%, los de alto hasta 16%, y eso afecta fundamentalmente al transporte y, por lo tanto, a los costos de los productores. Entonces, creo que fundamentalmente lo que está detrás de esto es estos aumentos en precios de combustibles que afectan tanto a consumidores como productores, pero nuevamente no me parece que estemos viendo el inicio de una tendencia, un descontrol de precios, sino que fundamentalmente lo que hay detrás son unos aumentos muy significativos en los combustibles. Oye, ¿la posibilidad de bajar más las tasas en este escenario, por lo menos coyunturalmente, se reduce notablemente o se desecha, Carlos? Yo creo que se desecha, Leonardo. A mí me parece que ya vimos el final del ciclo de bajadas del Banco de México. Fue correcto haber implementado esta reducción para ayudar a mitigar los efectos de la crisis fuerte que hicimos por la pandemia, pero considero contigo, en estas condiciones donde la inflación se encuentra ya por encima del intervalo... 4.70, pues sí. Exactamente. Ya no hay espacio para seguir, en mi opinión, relajando la política monetaria, pero sí creo que se puede quedar en estos niveles bajos con un tiempo prolongado. Tampoco veo que esto pueda significar que en un momento, en el futuro cercano, no sé, en este año, y yo creo que tampoco el que llegue, empiezo el ciclo de bajistas. Oye, otros dos indicadores que se van a conocer. Ayer se suaviza la caída de las inversiones, pero seguimos teniendo, pues, en torno a un 10%, ¿no?, de la caída respecto al año anterior, y también se suavizó un poquito la caída del consumo, pero seguimos debiendo. ¿Cómo ves esos dos temas, Carlos? ¿Cómo no, Leonardo? Mira, sobre todo creo que es más preocupante el tema de la inversión, porque la inversión cayó de manera significativa en la pandemia, sí, como mencionas, empieza a recuperarse, pero a mí me preocupa más lo que ocurría antes de la pandemia, porque más o menos desde el otoño del 18 hasta que comenzó la pandemia, la inflación caía mes, la inversión, perdón, venía cayendo mes tras mes tras mes, de tal forma que aún si llegamos a recuperar los niveles de inversión que había antes de la pandemia, son niveles ya muy bajos. 90, no, oye, Carlos, no, contaba que llevamos 90 meses en el índice de confianza empresarial, 90 meses que siguen sin considerar que sea un buen momento para invertir, es decir, ya se convirtió en un largo invierno este, ¿no? Exactamente, se convirtió en un largo invierno que no se explica únicamente por la pandemia, porque esto, como bien apuntas, lo antecede, y eso es sumamente preocupante, Leonardo, porque la única forma en que esto puede crecer de forma sostenida es con inversión, y si no se corrigen las señales de incertidumbre que se han lanzado desde las políticas públicas, pues no vamos a ver una recuperación de la inversión, y eso va a significar una menor tasa de crecimiento en los próximos años, eso va a significar una menor creación de empleos, y que el país deje pasar una oportunidad importante de capturar inversiones que hoy está perdiendo China, así es que me parece a mí que ese comportamiento de la inversión, yo creo que es el aspecto más preocupante que hay ahora en la economía, y que puede, repito, resultar en tasas estructurales de crecimiento menores, en caso de que no se reviertan estas señales, ¿no? Tomo nota de eso. Oye, el viento del norte favorable, no vimos cómo repuntaban, tú sigues puntualmente ese tema también, Carlos, las remesas que ya estaban altas el año anterior, en el primero y en este están todavía más altas, Carlos. Correcto, todavía más altas. Nosotros pensamos que este año se va a volver a romper un récord en remesas, el año pasado fue alto, este año creo que pueden llegar a crecer más del 15%, y lo que subyace en esto, Leonardo, es que, en mi opinión, estamos por ver un ciclo de muy alto crecimiento en la Comunidad de Estados Unidos. Me parece que la combinación de políticas que se están siguiendo ahí, tanto de una política monetaria relajada, y sobre todo las políticas fiscales del presidente Biden, de apoyos fiscales más o clave de infraestructura, creo que pueden significar que vamos a ver un periodo de varios años de crecimiento muy alto en la Comunidad de Estados Unidos y de crecimiento en el empleo, y eso afortunadamente se traduce en un aumento de las remesas. Muy bien, pues Carlos, como siempre, te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros, veremos un dato de 45 mil millones de dólares en el año de remesas, será impresionante, un abrazo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.